En mis presentaciones, te voy a contar una cosa a ti, el de naranja. En mis presentaciones me dicen muchos chicos, hombres, yo toco caja, yo canto, yo toco acordeón. No es que yo no los quiera subir, lo que pasa es que en mis presentaciones mandamos Somos las Mujeres, Galapa. Checho Camargo dice... Pégatelo, pégatelo. Alcalde, ahorita me das un puestico ahí, que ayuda a la gente sencilla y a la complicada de Galapa. ¿Cómo dice? ¡Duro! Oye, mujer bonita, bonita, oye, mujer bonita, ven mírame de frente. Sé que estoy enamorada y no te has dado cuenta, porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado. Todo, todo, no se entera, lo siento, de otro modo cambio mi pensar. En mis presentaciones, ya este es el final de tantos tropezones, por amar sobreviviendo que se vienen y van, acabaste mi mal. Yo quiero hablar contigo, pero más adelante. Yo quiero hablar contigo, Carlos, pero más adelante. Para poder contarte, mi amor, de lo que me salvaste. Salud, para poder... Tómatelo por mí. Fondo Blanco, Galapa, Fondo Blanco. La conciencia me está matando, checho. ¡Ay! La gente de palco, regálenme una bullita. Mi gente de preferencial, pa' ver una bulla, pa' ver. Y mi gente de general, que se sienta. Regálenme una bulla, pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver. ¡Sí! Viene, 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 viene. Mira, señora. Carolina, eres tú. Mi vida, Dios te bendiga, tú. Carolina y Tatiana, Dios las bendiga. Gracias, gracias. Todas las personas que están de cumpleaños hoy, gracias, gracias, gracias. Dice algo así. Esto nos ha pasado a todos, Galapa, viene. Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quién vivir. Hasta que llegaste tú cuando te conocí, cosa linda. Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme. Y desde el primer momento te metiste en mí. Viene, viene, fuimos demostrando a todos, a los tuyos. Maduro. Fuimos demostrando a todos, a los tuyos. Que nuestro amor era grande y sincero, imposible de acabar. Ahora somos uno y logramos, lo que quisimos, lo que sentimos. Por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón. Escucha, por ti, por mi fe. Todas me vienen adorando tanto. Ya casi no voy al vuelo. Y ahora solo puedo decir... Oye, morenazo, que lindo cantas. Y aunque la gente no quiera, Cristian. Este es tan bonito. Y aunque la gente no quiera, ni me importa. Vamos a llegar, viejito. Ay, ¿por qué este amor tan bonito? No me lo acaba cualquiera. Ay, yo no sé por qué no quieren que te quiera, porque tratan de impedirlo. Reconozco que mi vida ha sido parrandera y mucho. He tenido mil problemas, pero hoy busco las maneras de que me destuve. Y aparte eres hincha del junior. Ay, fuimos demostrando a todos, a los tuyos. Que por ser noble y sencillo y amoroso, ay, por eso fue que me ajuicié. Y aunque tengo mil defectos, los olvido y los corrijo, coche. Si dices que yo sé tu querer, seguro no se vuelven a meter. Y siempre nos van a ver, bebé. Me fui enamorando tanto, ya no así, no voy al pueblo. Que se escuche esta soledad duro. Que te quiero. Que te quiero. Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejito. Mira, mira. Aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejito. Porque este amor tan bonito, te lo juro. No me lo acaba cualquiera. Porque este amor tan bonito. No me lo acaba cualquiera. Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera. Te están aplaudiendo, fuerte el aplauso. Eso es una atravesada en la vida la que acabaste de hacer. Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a cuchito en Galapa. Y aunque la gente no quiera, en mototaxi, vamos a llegar a viejito. Porque este amor tan bonito, duro. Porque este amor tan bonito, no me lo acaba. No me lo acaba cualquiera. Si le gustó, regálame una boya. ¡Sami, Sami, Sami, Sami! ¡El de la conciencia! ¡Ojo! ¡Ay, carajo! ¡Oye, este pibega demasiado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, galapa! ¡Hip! ¿Qué está tocando, Checho? Sabroso, bonito. ¿Qué está tocando, Sergio? Camargo, bonito. ¡Ay! Guayanatico, guayanatico. Y si hay mujeres solteras, bríndenmele un aplauso al acordeonero. Por favor, fuerte. Espera, espera, espera. ¿Cómo es? La bulla para Checho. ¡Ay! Con cariño para Luis Solís, el jefe de logística, y todo su equipo de la ciudad, y todo su equipo de la ciudad, y todo su equipo de la ciudad, y todo su equipo de la ciudad. El jefe de colaboradores y de trabajo, y para Ricardo Acosta, el hombre de las congas. ¡Cum! Es que está tocando, Checho, sabroso, bonito. ¡Ay, tocale, Chechito! Sabroso, bonito. ¡Baba! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Con gusto extraordinario! Tenía que ser Karen Lizarazo, el gran artista de ustedes que tiene toda la energía positiva para entregarles con gusto sus canciones. ¡Coco! ¡Gracias!